hola amigos los canarios hola amigos los timbrados hola amigos youtube hoy quiero enseñar la mejor canaria que ha tenido en la vida porque ya veréis por qué mirad porque voy a coger mirar los pichones y mira no se quiere salir no se sale mirad la toco y mira para charla de los pichones por eso digo yo que los timbrados son los mejores canarios que hay aquí mira quiero ir y no se sale ni a la de tres aunque la ataque nada no se sale en la edad de comer a los pichones increíble y lo tengo dejado de la mano de dios ni los mirados los huevos no la sacan y la cambia con la mudanza nada mira que en canarias mira se sale y mira cómo me tienen los pichones criados solas aquí están todos todos nacidos y todos están para adelante aquí ni uno va a venir por él mira también voy a enseñar el más chico más grande lo veis grande y mirar más chicos por eso hay que cambiarle los huevos y ya mira está casi el triple de grande y si es buena canaria los tres lo sacará pero normalmente este es mucho más pequeño que el otro no ve mirar y este comerá toda la comida tener pico más grande la madre le da primero de comer este y este el último por eso van muriendo y entre más grande después de aplastar pequeño pero aquí los tengo solo y mira cómo le tiene el bus ya reventa a los tres y para mí una de las mejores canarias que tengo yo en no se sale incubo que no vea no la asusta y mira como lo tengo que es que la tengo dejadita en me da lástima pero es que normal que ahora estoy con la mudanza y no le pueda tanto pero a mí una de las mejores canarias que hay lo tengo que limpiar ahora todo que ya lo veréis como se limpia pronto pero esta es la mejor canaria que tengo ni se sale ni nada le da de comer para dentro y no se menea de ahí nada más para darle de comer pues en fin ahora tengamos todos canarias tan buena como ésta espero que os guste esta de nodriza todos si son buenos cantando los dejaré pero si son malos cantando los machos no dejaré pero la gente la veo para que me querían porque estas son las verdaderas nodrizas que nos van a sacar todo el aviario para adelante porque éste le mete huevos de lo que se iban para adelante necesitamos después coge todas las mejores y todo apuntarla con una estrellita poner muy buena madre para dejarla la hija porque normalmente son iguales pues espero que os sirve este vídeo hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo timbrado hasta otros amigos youtube si tenéis alguna duda poner los comentarios que ya me pondré ardía yo contestaré nada más que pueda en el aviario nuevo hasta otra adiós